¿Se viene la despedida de Rubán? ¿Fede, vos vendrías a despedida de Riquelme? No, sinceramente no. No, porque me parece que no... Ok. Me sentiría fuera de Rubán. Mary, ¿vos vendrías a despedida de Riquelme? La bombonera, Messi, el mejor boca de la historia. ¿Cómo que no? Bien. Bueno, 5... Osvaldo, vos me te pregunto, vos vendrías. No, no. ¿Ah, no? ¿Cómo no? No, porque no finiría de Francesco, le permito de robo eso. ¡Uy! ¿Por qué? Porque la despedida... Despedida siguen robando, en un partido de joda. Eso no es fútbol. ¿Qué vas a ver en un partido de joda? Pero, Ricardo, que disfruten. ¡Es poción! ¡Es un tipo que tenía tantos campeonatos! No lo puedo entender. Es un robo. Es un robo el partido de despedida. ¿Cómo? Es un robo. Pero hay que darle... Yo digo mi opinión. Lo dije siempre. Yo estaba invitado a pedir a la de Francesco y no fui. La de Alonso no fui. Es todo robo. Lo digo muy bruto. Está bien, díganle. Es un negocio. Le siguen robando a la gente. Un partido de joda, pagan cualquier plata y siguen lucrando con la gente. Eric, ¿vos qué pensás de esto? De los partidos de despedida y del de Riquelme. No, no. Para mí hay que darle, por supuesto, a los grandes. Ahí tiene razón él. No le vamos a hacer a cualquier jugador. Pero es un cierre de una carrera. Es magnífico tener la oportunidad, en mi caso, de ver a mi último ídolo metido en una cancha de fútbol. ¿Dónde más lo querés ver? Y si no, pone otra alternativa. Si vos me preguntás a mí, yo prefiero ir a ver la despedida de Román que un partido de la Copa de Libertadores. Así te digo. Te cambio la entrada. Te cambio la entrada, dale. ¿Cómo andás a ti por la clave de Riquelme, boludo? Con Messi, con Messi, Palermo. Nada, estate de joder, boludo. Escalón y jugando ahí, tiki, tiki. Seguí nombrándolo, me das mi nombrándolo. Nombraste a Palermo que quiere regalar la entrada. Se han hecho despedidas a ídolos o personas que quizás no están tan al nivel de Riquelme y demás. Y no se llena la cancha, no todo el mundo compra. O sea, también la gente elige. No es que, uy, se despide un jugador, vamos a verlo todos. Se llenan todas las canchas, Melina. No, las despedidas no están todas. Poncio hace una despedida. No la pudo llenar. No la pudo llenar, Poncio, eh. No me jodás. No me jodás que Troncio no pudo llenar la cancha. Dejate en broma. No me jodás, dale. No, está bien, está bien. No se retira cualquiera, boludo. No le hacemos una despedida a Celay. No hay Poncio, me parece que está bien. Pero dejate de joder, no le hacemos una despedida a Germán Reyes. Con todo respeto. ¿Pero qué tiene que ver eso? Los ídolos tienen una oportunidad para cerrar su carrera ante su gente. ¿Pero qué vas a ver a Riquelme que se despide o va a ver fútbol? Ahí te lo voy a decir, cuando... A ver, yo digo esto, ¿eh? Viene domingo, que encima viene otra que nos dijimos también. La fiera Rodríguez. Un crack del fútbol. En todos lados se fue bien como referente, como dígono. ¿Por qué no lo va a hacer con Newell? Que lo haga. ¿Vos no me pidas la opinión? Yo te digo una cosa. ¿Cuántas patas hacen? Viene el partido de Riquelme para sentarse, como diría Diego, tranquilito, fumando una vano, porque vuelve el fútbol. Cada vez que Riquelme patea una pelota, nace un oso panda en alguna parte del mundo. Vuelve el fútbol, viejo. Es la única manera de volverlo a ver. Y te puedo asegurar que Riquelme es mucho mejor que estos tipos que están pateando la pelota en boca. ¿Se retiró o se retiró, papá? Pero déjamelo ver una vez más. No digas cosas que sabés que lo dije yo. Yo soy más fanático yo de Riquelme que vos. No me digas cosas que no me digas cosas. ¡Riquelme! No, también soy más fanático. También soy más fanático, vos. Estás loco, vos. Te digo, fue mi último ídolo. Pero, ¿o, Pablo? ¿No se terminó la era Riquelme? Algo que hay que también reconocer a Hinchabocca, que también está ansioso por esta despedida. Porque, esta es información, la despedida va a ser a fines de 2018. Se suspendió en aquel momento, no recuerdo exacto por qué. Y, bueno, cinco años después tenés que esperar. Bueno, pará, qué se va a decir. Me parece que ya un poco lejana la despedida. Y se complicó una pandemia, Manny. Pero ya está, ya no la hagan. Pero pará, ¿no era porque Messi no podía ir? ¿Vos decís que es por otra cosa, Fede? No, la realidad es que... No la hicieron porque perdieron con River en Madrid y va a ser al final de 2018 hace 5 años que están esperando. Me debo a mi público. Mirá lo que es Riquelme que la puede hacer dentro de 50 años. Y aún así es el mejor jugador de fútbol. Yo la voy a querer tener un dato de por qué no la hizo en 2018. ¿Hay alguno mejor que Riquelme ahora? Vos no viste nada de fútbol. Yo lo veo ahora. ¿Fue Riquelme? Ahora, te estoy hablando de ahora. Y yo no juegame Riquelme. Estoy diciendo, si vuelve del retiro Riquelme es el mejor jugador de fútbol argentino. Está bien, estaba Verón en boca para quien era Verón, seguro. Verón no está a nivel de Riquelme. Bueno, listo.